El ritmo que lleva a mover la cabeza y empezamos como hoy Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, mi música no tiene Pues te baila ni se mueve ¡El ritmo que está lleno! Gracias por ver el video.